Pablo, ¿dónde coño estás? Soy en la nube ¿Has fumado mucho? ¿Estás en la nube o qué? Estoy en lo alto Como los dioses Bueno, yo siempre estoy arriba, vale Siempre estaré un poquito por encima de ti, vale Pero las nubes no las sobrepas Estoy tan alto, antes estaba jugando a No Man's Sky Y estaba en el universo, vale Mira, pues yo ya he bajado de la nube Vamos a ver Es que 101 te ha invitado Rockstar, ¿dónde está mi coche, Rockstar? Yo tenía un Aston Martin Que mentiroso es, Erick, madre mía, güey Tú tienes antorcha olímpica Yo tengo de todo Yo voy a darme una antorcha olímpica Que tienes sin querer la mía Ah, tengo una antorcha olímpica Una antorcha olímpica Una antorcha olímpica Conmigo, conmigo, conmigo Tío, ¿por qué me llevas el Pusto Lester todo el rato, tío? Para que hagan los atracos ¿Pero qué voy a hacer yo los atracos? ¿Tú ves a mi cara de ladrón? ¿En serio me ves cara de ladrón? Qué atracante ¿Me ves cara de atropellar viejitas en GTA? Nadie mía, güey Espérate, está aquí todo ¿Pero qué voy a hacer yo los atracos? 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 Mira que guapo es mi personaje, mira como eres tu, que feo eres tu Mira que guapo, mira que bonito, mira que bonito es El tuyo tiene, el tuyo tiene los ojos en la cara Pero mira que bonito es, mira ese bigote, ay Vaya mierda de bigote Ay mira lo que mono Ya lo he visto Te está viendo mi personaje Madre mía Ah, porque la foto es sin contacto ya Ey, ¿ese coche? ¿ese coche desde cuando está en GTA? Decía que me trinque a tu madre Hace mucho que no juego ¿eh? Esto no, no puede ser Se me ha puesto una carrera de mierda Hace algunos días A ver, a ver, a ver Primer punto, por aquí Pablo, ese coche corre demasiado hijo de puta Y gira super bien No, no, yo si que giro bien ¿vale? Mira como te recupero aquí en la curva ¿no? Es que siempre ¿vale? Es que las carreras son muy vencedoras de mierda Claro creo Claro creo Ay no, esta carrera ya la he jugado Esta carrera ya la he jugado hace tiempo creo O parecida Pero mejor no Porque así te reventaré con más ganas ¿vale? Vale, te reventaré yo Como por ese coche ¿no? ¿Qué mierda? Bueno, es que no tienes control ¿vale? Yo soy como... ¡Hostia! Claro porque llevo la veloci... 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 Te quité la farola... ¿Por qué no te chocaste? Porque te vi muy muy lento... No... La tenia ahí la farola puesta... Popoto... He pasado por el lado... ¡Esto! ¡Hostia puta que no vi el cartel! Hostia... Ese looping tío... Eso es muy chungo ¿eh? He visto cosas muy chungas... Pa' mi no es más chungo... Pero tú eres estunte... ¡Ay la verga tío! ¡Ay la verga tío! Madre mía... Voy a tener que esperar Isketo... Madre mía... La verga tío... Ahí viene tú viendo la cuesta el señor Iské... Mete un acelerón... Que ni para qué... Joder... Trompea... Tío... Es que los Aders derapa mucho... Ahí ya está mucho... Y viene... ¡Me hago un Drift! ¡Hostia! Ya estoy... Estaba rico el muro... Bueno... El muro estaba riquísimo... Vale... Como un coño... Una delicia... Te gusta ¿eh? Como te gusta... Madre mía el Drift que me acabo de pegar... Me voy a pegar otro aquí... Ahí, ahí, ahí... Mira... Este muro está más rico... ¡YUSH! El hombre ese... Debió hasta... Debió hasta una vuelta antes... Porque soy un dios... Nano... Yo no me la juego... Que después caigo y reviento... Mira yo... Nano... Mira el Lupin... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Mira, mira... ¡No! Se me ha quedado... ¡Ja! ¡Yo lo hice! ¡Qué mierda es esta! Se ha quedado clamado... Se ha chocado con una mierda... Claro Pablo, claro... Las excusas del perdedor... Es que... Estima... Estima que te he esperado... Madre mía... La última persona que me dio excusas del perdedor... Fue un mobito de mierda... ¿Qué haces tú con el mundo apagado? ¿Qué coño le pasa esto? Ahora ni lo pillas... No pasa nada... Siempre ríos... Es que es lo que pasa cuando jugas contra un dios... Que claro... Que es pasando un tipo de cosas... Que a ver... Que no pasa nada... Pero... Aún sigues en el Lupin... Sí... Porque esta mierda se choca... Y no pasa... Tanto... Tanto Stunter... Tanto Gliding... Tanta mierda... Para esa puta mierda... ¿No? Vale... Caña... Madre mía... Qué bonito los tíos... Uy... Acabo de trompear... Qué bonito los tíos... Definitivamente... Con este coche no se puede pasar... No... Sí que se puede... Hay un... Puto escalón... En el puto Dupin... Y se lo come todo el rato... En el segundo... Por eso las carreras... Siempre hay que hacerlas con el ADER... Es el coche que... Nunca falla... El ADER... Es que... Dime una vez que haya fallado... Te haya fallado un ADER... Madre mía... Lo he hecho... No, no... Yo ya había... Pa' loquito ha muerto... Madre mía... La explosión olímpica... La explosión olímpica... Cuenta dos de dos... Madre mía... Yo ya había acabado... Madre mía... Me falta el looping... Y te... Voy a hacer la palosquita... De Stunters de España... Un NF... Madre mía... Que yo lo esperaba ahí... Como buena gente... Y a mí ni me espera... Si te feré... Pero te lo haces mucho... ¿Qué tal? Ahora mismo... Si yo estoy... ¿Por qué hay gente por la calle? Si estamos... Es una carrera de alta competición... No debería haber nadie... ¿Por qué...? ¿Por qué pueden? Freitas siguen llamada, ¿no? Es que... Yo creo que sí... Freitas asquerosas... Manifiestan... Vi que estabas en un cuarto... Vi que pusisteis la campa... Estaba en Francia... ¿Qué es en Francia? Pero no volvía de viaje... ¿Ya se vuelto ahí? Pero es que tiene... Tiene una casa allí... Pues... Ahora está allí... Madre mía... La primera vez que ha llegado el looping... La primera vez que ha llegado el looping... La primera vez que ha llegado el looping, eh... Todavía pierdo, eh... Tienes que fallarla muchas veces... Que se te choque un escalón que hay de mierda... ¡Puto escalón de mierda, tío! ¿Es que me vas a ganar? ¿No? ¿Es que estás ya ahí? Estoy por... Por el muro que tengo mi instante... Todo rico... ¡Ay, qué miedo! Venga, chicos... ¡Es un gran paso para Ilke! Y la única oportunidad que tiene de hacerse el looping es ahora... Ah... Tío... ¿En serio? Llego a la recta del looping... Madre mía... ¿En serio? Madre mía, Willy... Compañero... Madre mía, he visto una explosión ahí... En serio... Ahí está Ilke... No puede ser... Si antes me lo he hecho en la primera... ¿Por qué ahora me fallas, corazón? Venga, va... ¡No! ¡Me cago! Ah, puto escalón de mierda... Lo reincorporo... Y no llega... Yo voy a coger carrerilla, tío... Y voy a hacer... El looping de mi vida, tío... Desde aquí... Es que ya está... Es que ya está el looping de mi vida... Es un doble looping de tu vida... ¡Voy! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡No! ¡Vengo! 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 Bueno, tengo que ir para verlo intentar... Bueno, tengo que ir para verlo intentar... ¡Venga, va! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pablo, te están viendo todos! ¡Qué pura etapa de looping! ¡Asqueroso! ¡Venga, Pablo! ¡Te está viendo todo el mundo! ¡Tienes que hacerlo bien! ¡Demuestra que eres un Stunter de verdad! ¡Mira, mira! ¡Looping! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Habilidades de Stunter! ¡Madre mía! ¡Si lo hubiera hecho antes! ¿Qué? ¡Si lo hubiera hecho antes! ¿Qué? ¡Todo TryHard! ¡No pasa nada, Pablo! ¡Sí! ¡Y es que siempre ganó! Creo que sí. Bueno, chile, espero que te calles. Bueno, chile, espero que te calles. Me encantó el vídeo. Si es así, like favorito, suscribiros si no estáis. Y recordad que si queréis más carreritas, como... Hacía mucho tiempo que no subía, pues tendremos a Pablo para humillarlo y... Hacer que deje de fuera a GTA... Del asco que me va a coger. ¡Sí! ¡Sí! ¿Te vas a despedir o qué, gilipollas? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina